La operación contra Vudú. Clarín oculta el encuentro entre Lijo y Mañeto. Chicone, Forcieri no declara el ex jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía. Debía presentarse hoy ante el juez Gries, ante el juez Gries, ante el juez Gries, ante el juez Lijo. Este acto fallido da una pista cerca del lugar en el que el dúo Mañeto-Lijo, una especie de Singer-Griesa de estos pagos, se vieron las caras. En la tapa del diario El Cronista Comercial de hoy, el juez Lijo y Mañeto los más mirados en la Embajada de Estados Unidos. Relajado y sonriente, el juez federal Ariel Lijo fue el centro de todas las miradas luego de haber procesado al vicepresidente Amado Vudú, el CEO del grupo Clarín Héctor Mañeto, al que se notó especialmente exultante. Anoche, en la Embajada de los Estados Unidos, la gran figura no era solamente Mañeto, sino también el juez Lijo. Era una reunión por el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. Brillaba Mañeto en la acción, hablando de libertad de expresión. Lijo que es la nueva estrella de los medios y que la Embajada no se quiso perder. La Embajada sabe lo que hace, porque quería contarle a todo el establishment político que allí estaba, hay sectores del periodismo, que según Clarín, lo bien que haría el gobierno nacional sería aplicar el fallo de Griesa, hacer lo que Griesa dice. Mañeto se mostraba exultante, hay alguna fotografía en la que se lo ve con una amplia sonrisa. Tweet de Rodrigo Conti, director de contenidos de los medios del grupo Crónica. Parece que el hijo es lo cuasi dispuesto a la ironía. Rendo, directivo de Clarín, se acercó y él lo recibió jocoso. Esperaba el saludo de mi jefe. Mañeto miraba. El diario de Mañeto, al ocultar la presencia del mismo en el cónclave, no hizo más que reconocer lo que ya es obvio. Clarín no cuenta que estaba Mañeto, Clarín no lo dice. ¿Por qué no es bueno tampoco que ellos cuenten que Mañeto estaba en la embajada de los Estados Unidos al lado del hijo? En el diario Clarín de hoy, notas sobre la reunión en la embajada de Estados Unidos. A ver qué dice acá. Anoche la estrella fue otro. Los invitados hacían cola para saludar con abrazos al juez Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa por sospechas de corrupción contra el vicepresidente Amado Vudú. Y a ver a qué invitados menciona acá. Santiago Montoya, Esteban Bullrich, empresarios de medios como Daniel Haddad, por Clarín Martínez Chévers y el periodista Daniel Santoro. Pero como nunca mencionan a Héctor Mañeto. Mientras ocultan la connivencia al hijo Mañeto, Clarín inventa cualquier cosa para mantener el tema en agenda y engañar a la población. Como por ejemplo, el bolazo del balazo. Urgente, balearon la casa de Nicolás Chicone. Allí tienen ustedes la imagen de uno de los balazos en el frente de la casa del empresario. Los impactos de bala quedaron en una pared de la casa. Interpretaron el ataque como un mensaje mafioso para que el empresario se calle la boca. Ustedes observen el impacto de bala que quedó en la puerta principal del edificio donde vive Nicolás Chicone. No es un arma común. Atención con esto. Es un arma calibre 9 milímetros. Es una pistola que usan las fuerzas de seguridad. El ejército, la gendarmería, la prefectura, las policías provinciales, la policía federal. En el diario La Nación, descartan que haya sido un balazo el impacto en el edificio de Nicolás Chicone. Fuentes oficiales consideraron que el daño pudo haberse producido por una piedra y negaron el uso de armas de fuego en el episodio registrado en Libertadora al 3600. Ustedes observen el impacto de bala. Uno de los balazos en el frente de la casa del empresario. ¿Me puede contar qué fue lo que pasó? Mirá, fue un golpe en el vidrio, por ese motivo vinieron todos los medios públicos y nada más, es todo lo que se sabe. ¿Por un golpe en el vidrio? Por un golpe en el vidrio. ¿El grupo Clarín dijo que había balazos? No, no escuché nada de eso. No sé nada de balazos, no sé nada. Como dijera alguien, la justicia está siendo atropellada escandalosamente. La justicia está sometida en este momento a una prueba no difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Procesaron al vicepresidente Amado Boudou. Da la impresión por lo que trascendió. El juez no tenía esto bien guardado. ¿Usted cree que el hijo lo va a procesar? Sí, a mí no me da en duda. Ya el juez se lo dijo a la nación. El juez Lijo se encamina a procesar a Boudou después de indagado. ¿Cómo puede poner eso en la nación? Da la impresión por lo que trascendió. El juez no tenía esto bien guardado. Lijo, ¿se cree que tomó la decisión de dictar el procesamiento para no dar la declaración indagatoria antes del mismo? ¿Cómo es la relación de horarios entre la decisión del hijo y el pedido de ampliación de indagatoria que había hecho Boudou? El viernes al mediodía, Boudou presenta el pedido de ampliación indagatoria. A las 23, 23 y 10, se publica oficialmente el auto de procesamiento del juez Lijo. El viernes a las 23 y 10. Son 333 carillas lo que escribe Lijo. Con lo cual, el procesamiento ya estaba casi absolutamente configurado previo al pedido de ampliación indagatoria de Boudou. Quizás el adelantamiento de la publicación, que muchas fuentes especulaban que iba a ser durante el transcurso de esta semana, se adelantó el propio viernes para generar el impacto necesario para anular lo que sería la ampliación de la indagatoria de Boudou. El juez Lijo es todo lo que ha hecho. Ha tenido un costado mediático que le quita seriedad a lo que hace y por lo tanto le quita credibilidad. Un juez que está claramente al servicio de los medios, no es confiable. La operación contra el vicepresidente, votado por el 54%, repiquetea en el subconsciente de cada lobista y ni Elisa Carrió escapa de los designios de Freud. Lijo está acusado de gravísimos delitos, tiene que presentarse. Lijo está acusado de gravísimos delitos, tiene que presentarse. Él está desencajado y trata de desencajar el procedimiento judicial. Sincronización Andrea Oroz